Música 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 Y yo, ¿qué fue eso tan condenado? Y te vi mi propia vida, y la puse de tus amados Y yo, porque no se había parado Y para estar contigo, Dios mío, desde tu alma De que esté de nuevo, y el del que llegó Y bien vaisazo y vino, fuimos a mi rostro de ti Desde el viento, y el amor aqu codeo Y yo, para estar contigo, no felices de ti Es lo que vivo de ella, porque suelo de ser Y de su rica ha sentido, a quien sube lo juro de mí Hay noches que no quiero recordar Y que no se descarga Yo no quiero recordar Y que no se descarga